Ricardo Salinas Pliego, empresario y líder de opinión ahora en Newsweek en Español. En esta ocasión nos presenta La Grande Generación. Los países caen cuando sus rezagos económicos y políticos entorpecen el bienestar de los ciudadanos. Ricardo Salinas explica cómo las empresas, el gobierno y la sociedad civil, organizados, pueden lograr el cambio cultural que México necesita. Ricardo Salinas Pliego en Newsweek en Español. Descubre su publicación. Gracias.